hola qué tal amigos en este vídeo vamos a estar viendo cómo enviar dinero desde eeuu por western union ok qué es lo que tenemos que hacer nosotros lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación y una vez descarguemos la aplicación lo que vamos a hacer es iniciar sesión o registrarse una vez le demos a iniciar sesión nos aparecerá esta pantalla que nosotros como nos registramos desde eeuu en teoría deberíamos estar enviando dinero desde eeuu a otros países ok si en tu caso no te sale que estás en eeuu pues esto lo puedes cambiar en las opciones de tu perfil dándole aquí estos tres puntitos entonces vamos a suponer que ya nosotros tenemos establecido ya para pagar en eeuu pues le vamos a dar a donde dice send ok y aquí vamos a elegir el país al cual nosotros le vamos a enviar el dinero que elegimos cualquier país una vez elegimos cualquier país pues lo que vamos a hacer será escribir aquí en esta parte el monto que vamos a enviar en dólares y aquí pues a la persona se le va a reflejar cuánto va a recibir en la moneda de su país ok esto y coloquemos a esto le vamos a dar a continuar aquí también cuando debemos continuar podremos elegir cómo queremos que la persona reciba el dinero ok entonces tenemos efectivo cuenta bancaria y wallet móvil ok elegimos una de estas y le damos a continuar acá luego de eso tenemos que llenar los datos de la persona y pues colocamos todos los datos incluyendo su nombre y sus apellidos y su correo electrónico e incluso su número de teléfono ok todos estos datos tienen que coincidir con pues el número de la identificación gubernamental de la persona para bien aquí nosotros vamos a elegir un con el método que vamos a utilizar para pagar le vamos a dar aquí y vamos a elegir pues el método que querramos nosotros en este caso puede ser débito o crédito o efectivo ok una vez elijamos aquí pues le vamos a dar a acepto y le vamos a dar aquí luego que le demos allí pues aquí en esta pantalla tendremos que elegir pues cuánto tendremos que añadir los datos de nuestros métodos de pago ok de estos datos tendremos que añadir y darle al pagar tendremos que añadir los datos tanto nuestro como el de la persona que va a recibir el dinero ok le damos p y pues ya eso sería todo lo que queda después ver el mensaje aquí que dice que el dinero está en camino y ya puedes copiar el número de guía de trekking ok y bueno eso sería todo si este vídeo les ayudó comenten y suscribanse